El misterio de la Anunciación. Esta primera imagen me fascina y es una de mis imágenes favoritas. Viene de un pintor, Henry Osawa Tanner, un afroamericano que fue el primer afroamericano de ser reconocido mundialmente por sus pinturas. Y típicamente es una imagen un poco extraña de la Anunciación porque lo que típicamente vemos en las imágenes de arte que representan a María es algo que parece así. Un poco más todo organizado, María ya tenía su altar preparado para recibir al ángel, tenía sus libros abiertos de oraciones en el oratorio preparada para el ángel. Todo muy ordenado, un balance increíble, el ángel arrodillado ahí, como si ella lo estuviera esperando ahí, ¿no? Con un cafecito, listo. Pero si ves la imagen esta, hay algo un poco distinto de este tipo de Anunciación. Es como si ella estuviera dormida y el ángel la despertó. Y aunque estuviera ella dormida, porque a veces Dios nos habla físicamente dormida, estaba espiritualmente despierta. Lo mismo que José. Dios la habló a través de un sueño. Entonces, no estamos hablando simplemente de que no podemos dormir y debemos de ser unos insomniacs ahí que no dormimos. No. Es que no podemos dormir espiritualmente. Es muy distinto. El espíritu siempre debe de estar en vela. ¿Y qué sucede aquí? En esta imagen que contrasta con el orden tan organizado de esta imagen. Si miran las sábanas, ella está descalza. Se acaba de despertar. Su pelo no está hecho. Y acaba de recibir a este extranjero en su casa que ni lo reconoce porque ni parece un ángel. Es un poco de luz. Y se da cuenta lo que es. Es un misterio. Pero ella está abierta a ese misterio. Y a los 15 años, ella estuvo despierta. ¿Por qué? Porque no se despertó a los 15 años. Ella se tuvo que despertar todos los días para estar abierto a ese llamado, a ese momento grande de la anunciación. Pero cuántas veces en su vida la habló el Señor a través de su vida de niñez. Donde ella todavía estaba despierta y escuchando la voz con los pequeños fiats de cada día en la cotidianidad. Siempre esperamos que queremos decirle así al Señor cuando Él se parezca con una trompeta y con un ángel así vestido de general para decirte, Tu vocación es, cásate. Tu vocación es, quiero que seas sacerdote. Fiat voluntas tua. ¿No? Como que voy a decirle que sí al Señor cuando suceda eso porque hasta ahora yo no he escuchado nada. María sabía que era en la cotidianidad, día a día, fielmente, diciéndole a los pequeños sí. Que cuando vino el momento del gran sí, del gran fiat, sí pudo decir fiat con letra mayúscula. Que es un fiat total, radical, que va a lo más profundo de tu ser como ser humano.